Bueno amigos, continuamos aquí, ya todos terminaron de comer, ¿verdad? ¿Qué tal? Ay, no, ya, ay, ya me he comido. Ya, ya, que rato está grabando, muchachos, ¿qué están hablando? Estamos alegando, muchachos. No, muchachos, vamos a partir el pastel, no se pueden acercar, ya terminamos de almorzar, va. Ya esperamos. Aquí Roma lo pueden partir porque les despido partir el pastel. Ah, cierto, almorzar, cenar. Roma va a partir el pastel. El pastel es pequeño, pero se va a alcanzar. Se va a quedar solo para probar. Ah, está él, esa es la lírica. Aquí algunos van a caer, algunos no, pero yo pregunto antes, va. El que no quiere que le vante la mano, así no se le da. El bote, el bote va para arriba el rato. El que le vante la mano, el chiquito, el chiquito. El chiquito, el chiquito. Ah, eso es bueno, es mejor decir la verdad que la mentira. Yo también, yo también el chiquito. El chiquito. Por eso, el pastel pastel. Ya, ahora sí. Ahora sí, van a estar muchas, serganse pues hombre, vamos a cantar la... Vamos a cantar la... Vamos, si no, de qué chiquito tiene el pastel si no vamos a cantar, va. Cuidado, se van a caer. Aquí está la pelita, alguien que no le haga, como sea, para que traiga su cerebro. Hacen ese pedo, vamos a cantar, muchachos, venganse hombre, levántese su silla, hombre. Venganse, venganse, venganse. Bueno, pues ahí está, vamos a cantar, acerquen al nene. Ya, ya lo mordí, ya, mamá. Ya, mordí, hoy te lo mal, le sopla la pelita, va. Ya queremos pastel. ¿Será que pueden hacer el favor de acercar al nene en el cumpleaños? Está durmiendo, está, verá. Ay, ahí está el nene. No, muchachos, este, buena onda. Ahí, acérquense, por favor. Disculpen la molestia, no es tanto la molestia. Vamos a cantar, ya que yo le estoy pidiendo el favor, va. Si no hacen, pues, no onda. Aquí nadie fuma. Júdense, mejor. Mucho gusto. Yo no fumo, pero sí cargo. Ay, carla, porque cuando quemaba la metralladeta, ya. Ya la metralladora. Vamos a cantar, pues, cuente tres. A la una, a las dos, y a las tres. Así queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. De uno, de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Solo lo vas a soplar que estamos de uno. ¡Quiero soplen! ¡Quiero soplen! ¡Quiero soplen! ¡Quiero soplen! ¡Quiero soplen! No, porque era mala suerte ese. ¿Por qué era mala suerte? Yo, para no ser mis creencias. ¡Ajá sí yo también fue mala suerte! ¡Que lo muerda! 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 ¡Es Willy! ¡Es Willy! Distrahidme, Barrios, van a ir para allá Se puede extraer a la mara a todo No me preguntéis ¿El que toamos eh? De�abu, Willy estás listo ¿S 한번 de cierro la cajadaiece? UF eventos el va ummm Levantó puerta ¡Que nos gustaron en cajada! A Brian sí se inspiraron en todo No muchachas, estuvo buena la cosa, pero es que se distrajeron todos que volvieron a ir para allá, cuando nomás, todos mirando, y Willy, y Chiriwili, vivo, ahí no, ¡pum!, me meto la cabeza, ahí ya. No muchachas, está buena la cosa, por aquí no miran todo, ven. Hoy sí, mucho fuerte aplauso para el cumpleaños, ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, Willy! Gracias por la comida y por el pastel, estaba rico. Así dicen muchachas, que hay que entregarlos. Así dicen muchachas, el año pasado sí me dieron, bueno, miren, no, 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 no. Vaya JULAR! Bueno pues, hagan una fila de niños, y una fila de niñas, muchachas. Y ya vamos aو chingar. ¡Ah pues hombre, pa que tenga chistes, hagan una fila de niñas y una de niños ya, hombre! ¡Ah ohiani! No... No quiero. ¡Ahí están ahí, ahí vamos a ver, la fila de niños, a ver! ¡Ah, la fila de Diamond, hombre! Niños, acérquense, vamos a comer pastel. ¿Pasto de las niñas? ¡Ay, no muchachas! ¡Vamos a ver el baile, vamos a ver el baile también! ¡PomCarita! Ahí esta Marta Soculo Viva la cola Hagan cola de niños Que chiste muchachos Me lleva el ánimo de todo Ahí esta pues esa es la actitud Me va a verreo Para la mano Como una fila de niños porque estoy alto Me agaché No voy a decir que pidele perdón No el solo perdón le pide a Dios Y a su mamá Siempre disculpe Siempre disculpe Es la lírica Bueno pues muchachas Hay que disfrutar el pastel Esta rico va Miguel Esta rico wey A mi le gané un pedacito Nomás así solo como para atendirse Solo para atendirse Y esta bueno Ya se como Aguantó el pastel desde la mañana Aguantó el pastel desde la mañana Como si esta en la mañana Ah si esta en la mañana Esta bueno esta rico va Weyche Esta rico va Miguel Y es bueno Y es bueno Es parte digamos de la diversión Vamos que uno pasa en el grupo Tiene que ir Cabezao y va vamos Mira a Willy quieto se quedo allá Como que la telegistro ha sido a Willy quieto Que lo quemaron Lo quemé más bien dicho No lo que pasa es que Yo ya presento Yo ya presento Es que no Es que no Es que no Pero que quiero mandar chismoso Ustedes como mía Ya no me voy a comer Me hace sentir mal muchachas a ver qué hacen por ahí las mujeres ¿qué hacen ahí muchachos? ¿ya ven arriba? arriba hay unas y aquí hay otras desde ahí salen solo yo falto que ando grabando muchachos sáquenme pláticas que no se quede hablar no pero si quieres oye preguntarnos aquí va pues vamos pues yo voy a preguntar ahorita voy a preguntar en sus actividades lo que pasa es que yo voy directo al gran bueno pues cachia ¿qué vas a preguntar? este no sé quieres decirle algo a Will a Will de cumpleaños yo le dije anteriormente pero se lo vuelvo a decir bueno ¿qué? ¿qué tenés? gracias por darle trabajo ah si no en la nuca en la malla gracias a dios va a vos que está cumpliendo otros años más de vida y espero que pase bien ya que le hicimos esta fiesta no no pero como vos dijiste va que queres yo estoy polacicando va o que opinas de eso vos siempre disculpen no no ya viste que si igual preguntabas algo siempre disculpen no va a responder no pues si muchachas pues si que más queres saber vaya va pues cuando a cuando vas Kathy 16 16 16 16 voy a cumplir más 38 con 42 No no 200 ¿en dólares? En planos o en euros, en euros es más caro, dice. ¿Cuántos años dices? Yo voy a cumplir 10 años. Una pregunta, cuando nublaste la velita y toda la onda, te dejaron. Y te dijeron que lo muevas, no te enterraron la cabeza. O sea, mi pastel. ¿No te deseas decirle? No. ¿Algo más que querías saber? Mira pues, no, que a Cachilla a Willy se la enterró allá. ¿Qué? Para la cara, manso. Ah, pucha, que a Cachilla que está manso, ah. Ya lo quiero. Ya manso no quiere decir nada. No muchachas, ¿vamos a bailar o no vamos a bailar? ¿Puede que espera? No. ¿Puede que termine el video para que? Ah, tú? Ya, él quiere que vaya. Ah, porque en mayor mes el cumpleaños dijo que sí iba a bailar. Sí, muchas veces no se va a perder porque, aquí, al que no termine el video va a perder el baile. hay unos maledidos, hay siempre disculpen para el baile de la expectativa que iba a bailar si, si hay que bailar ah pero el lío para el baile ese día ma de los nervios de los nervios ma hay siempre disculpen siempre disculpen espérense para el baile bailon perez porque va a estar bueno hay una fuerza por el medio el soco no le trajo la charla para el baile no le trajo ma tiene que bailar con la pastora lo que pasa es que se enoja ya le voy a bailar con ella se arregla perfecto le vas a pegar o es parte de lo que se hace va a estar bueno que le des va a estar sin miedo al éxito ahorita si no hay gas me pegan porque ahorita nadie te va a pegar ya cuando llega a la cara está pegado no hay mucha es puro palo el maris es que el soculo es fiel ah si en la nuca we no pa no muchach el soculo es fiel aleluya el soculo respeta verdad? si no hay mucha no hay mucha yo si soy picaro yo si para que yo lo voy a negar muchach a mi me gustan las mujeres no los nieves a mi me gustan las mujeres al soculo vitamina le gusta no muchach vamos a espero no se vayan a ir de este video porque va a venir el baile ahorita regresamos adios 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 adios